¿Qué onda, plebones? Volvemos con el capítulo número 3. Soy AirbayRR y recuerdo que... Ya, recordé, bajamos del helicóptero. Estuve un poco descontextualizado, más o menos, porque estaba haciendo todo corrido los otros dos capítulos y tuve que irme. Esto ha pasado un rato. Ha pasado varios días después de esto. Bueno, varios días. Ha pasado un día. Pero ya me acordé. Estamos en Bolivia, creo, ¿no? Aquí hay un vato muertito. Yo me estoy moviendo. No se está moviendo el vato, pero vacha. Quizá esto lo haya hecho nuestro hombre. Un tiro impresionante en mi opinión. Nadie te lo hable. ¡Shh! ¿Y ahora qué? ¿Sale? Nos vamos. ¡Separaos de los amados! ¡Por aquí! Animales muertos, güey. Como si se le movieran los pelos, ¿no? Casi. La casa de Aguirre está allá arriba. Se va a armar la bomba. ¿Eso es qué? Esos serán algunos de los hombres de... Ok. Hay un chingo de muertos de nuevo. Se acaba de caer este compa. Mira, vacha, vacha. Vacha, vacha. ¡Vacha, vacha! ¡Qué pedo! ¡No mames! Tengo dos almas este. Este quiero usar. Esta es buena, la neta. 200 balas, nada mal. Yo usaba otra que era más rápida. Y eso, pero... ¡Ah! Eso es una mesa en santa que trae. Dos cuerpos. Eso es todo. Dos cuerpos. Como mil cuerpos afuera, pues. ¡Alto, alto, alto! ¡Por Dios, alto! ¡Este tío está tieso! ¡Vamos a quedarnos aquí plantados esperando... Ya va a correr esa cena. ...de New Jersey para que nos diga lo que ya sabemos. Aguirre aún vive. De lo contrario, se habrían llevado esos cuerpos. Ah. Sí, es una pista. La habrá dejado Aguirre. Coincide ahí. Encaja con la cuadrícula. Tenemos que ir río arriba. Muy bien. Llama a Flynn. Flynn ya se ha ido, Hax. Este es el vato que siempre se navegaba enojado cagando el palo. Y viene gente. ¡Eso es del sombrero, güey! ¡Eso es del sombrero! ¡Eso es del sombrero! ¡Otra al hilo! ¡No! ¿Nos más? Ok, pocos ¿What? ¿What? Ah, ok, ok, ok No me acordaba, wey, que le tengo que... Ahí por lo bazooka Buena A ver... Si, ese vato va a seguir chingando hasta que... Lo puedo matar con un lanzaronazo o con la bazooka, wey Ay, wey, no le di, no mames A ver... Le iré a dar por ahí, más o menos Ni loco, wey A ver... Le voy a dar, le voy a dar o no Ahí le di Muy buena Esa puta madre, plebes Oye, ¿por qué seré tan vergas yo? Ahí está, tenia la sensibilidad muy, muy subida ¿Llamamos a Flynn y nos largamos? Dije que no Muy bien Dejen de pelearse la verga Ahora yo manejo, ok Mantenete los ojos abiertos Bueno... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Se cayó... Uh, plebes... No van a saber lo que me pasó hace rato la neta ¿Ya vieron? Allí pasó... Pasó alguien ahí arriba Quizás sean pájaros No... Bueno... Seguid buscando Tuve que ir al puto banco Repositar una feria Oye, oye, oye Nadie se acerque dijo ese bato Espera, yo también lo he visto Allí hay algo Ese Augusto se ha movido ¿Lo habéis visto? No... Quizás... No era nada Nos van a emboscar pero... Se ve venir desde lejos a la de este Mira, allá va más gente ¿Qué? ¿Por aquí nos emboscan ya? ¿O qué pedo? Oh, genial Vamos de acá para allá Mucho mejor Todos fuera iremos saltando Esperan por aquí esas botas Un día vendremos de visita Y no dispararemos a los nativos Si... Claro... Seguro Y se tardaron un chingo en el banco Para atenderme Tuve que ir a dos bancos Wey Una emboscada Una emboscada Una emboscada Una emboscada Una emboscada Pensaba que era más adelante esa madre plebe Yo la neta Escuchan perro los disparos de después Eso, eso Eso, eso Escucha bien perro la verga Se me para machino el pico Ay wey Si te miré pero... I'm down man Perron, perron No necesitamos un barco más grande Motorista fantasma Aquí Bravo 2 al mando Pasa una... Ahí va nuestro compa Bien adelante Bravo 2 Bien Nos escucho Motorista fantasma Milicianos a la vientos Nos han tendido una emboscada Vamos río arriba Seguimos la pista hasta aquí Pero tenemos poca potencia de cuerpo Último mensaje recibido Bravo 2 A ver... Tengo algunos juguetes por aquí Que se están oxidando Son para una emergencia Si os atrincharais Estoy casi en reserva Pero os los lanzaré desde aquí Muchas gracias Algo que tengo que hacer con esto Adelante Acá hay un arma Nada como una pequeña emboscada Para acelerar el pulso ¿Qué? Voy a agarrar esto mejor ¿Por qué? Voy a por la maldita caja de suministro ¿Por qué tiene una de estas? ¿Qué pedo? Bueno... Caja de suministro Cualquier arma que encontremos A partir de ahora la guardamos A ver... Ah, ok... Puedo elegir aquí la de esta Pero... Ya las tengo todas estas O sea, son las que he ido agarrando Y eso ¿He entendido? Sí, sargento Gracias Sé cómo funcionan estas cajas Ah... Motorista fantasma Tenemos la caja Gracias Bien, bravador Guay, es genial Es guay Cayo y corto Debemos continuar Si queremos encontrar a guerra Ok... Son pocas balas Adiós... Adiós... Vámonos... Yo lo manejo y aparte lo... Lo disparo con el... 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 Ok... Un poco más antes Mi... ... Tal vez ha dado estos proyectos 植otas están en marcha De metal de 5 Aish 주é Desde... Un poco más agarrando Todos H who, Ci tuition Yo quiero que la actions Creo que podemos pasar Además de acercarse Déjame recordar esa parte Dispará a ese tío Si hay alguien ¿Por qué me asustan, tío? Ah, bueno, tengo que lanzar a un algo, tío, verga. ¡Vienen a por nosotros, tío! ¡Joder! ¡Ah, por ellos! ¡Tenemos un hombre herido! ¡Tenemos un hombre herido! ¡Soy gay! No Ya Ay wey Que pecs wey Muerte la verga ya no? Que pedo Chingo de gente Si se escucha el eco de mi arma Pero la de aquella no pues Que debe de ser un ruidajo El triple ruido que la que hace la mía Pero bueno De hecho estas son las visiones que menos me gustaron De esta campaña Son las que mas me dieron hueva Ay wey Al suelo Por aqui Que pedo Casi me mata ese puto wey El franco tirado No porque disparé con el franco Mamesa la verga Que pedo A ver Ay wey Que pedo wey De donde? Mátenlo amiguitos Mátenlo Aquí está Dice Jajaja Mej esa Mátenlo amiguitos Mátenlo amiguitos Emanguitos todavia más de esta mirada y aparte esta es nueva wey Cinemática Río arriba wey, la siguiente misión las vamos a hacer las dos juntas A ver si les contara lo que me pasara wey, lo que me pasa wey De este, adios perro De este, me pasaron unas mamas en estos días plebes con, ay no Temas de mujeres que no puedo hablar A lo mejor un día en un directo Les cuento pero a la verga, osea me han pasado unas Pendejadas La verga Ese es el vato que estamos buscando La guirre La han capturado tío Ok, tenemos que disparar aquí a la par del trueno Esto es lo chilo Dispara cuando estés listo Dispara cuando estés listo Un bonito disparo En marcha sargento Nos ponemos en marcha Dos enemigos en el marcadero más alejado Alcance al objetivo, siete, dos, viento, cinco nudos Espera Eso no importa porque de todos modos va a dar en donde yo estoy apuntando Dispara cuando estés listo Cárgatelos Buen disparo Eh, pude matar a los dos porque el pinche trueno dura como dos años Ahorita van a moverse unos por ahí creo Si, ahí van Sombre rudo Enemigo a las doce No lo vio eh No lo vio No lo vio Dispara cuando estés listo Allá vamos Buen trabajo compañero ¿Otro? Dos más cerca de los oficiales Espera que se pongan a tiro Ok Ah guache, estos se van a cruzar Van a estar cruzados Los vamos a atar al mismo tiempo Está curado Dispara cuando estés listo Dispara para allá Bueno Marlon Zona despejada Muy bien Soy la verga ¿Dónde estáis? Escuchamos Para machin el pico a la verga please Ok Tenemos lo que necesitábamos Muy bien Vía libre Reagrufaos Vamos con este puto Ahí wey Pero yo no quiero esta arma Así que la vamos a cambiar aquí Quiero cambiar esta por esta Ahí está Vámonos Ahora sí No pero hay unas misiones Que a la verga Bueno de hecho aquí vamos a perder a un compañero Bien Ahora sí estamos por agresar ¿Qué dije yo? A la verga No No Y después de esas misiones Si Mataron a mi amigo Acá no Mataron a mi Mataron a mi perra Como el video a la verga Anda Vamos a buscar Cinemática Cinemática ¿Qué sin cinemática? ¿Qué sin cinemática? Ah si esta misión me cagaba Ya va a correr Leche ¿Cómo lo has visto? Mis sentidos arañidos me han advertido Gracias 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 Hux A ver Yo no me crié en un centro comercial como tú Qué mamones Qué mamones el Hux a la verga Gracias Gracias Hux Le agradece por su vida la verga y este culero Ok Eh Aquí hay uno Bien Desarmar ¿Y esto es otro no? No parece que no Que nada más es avanzar plebes Osea no Aquí no hay Aquí hay una Aquí hay otra Si no desarmamos las trampas es un desmadre aquí Osea ya Ya hay gente aquí Pero El chiste es hacerlo sigilosamente Pero ahí hay gente Pero a ver que es muy bajo Verga me asusto mi compa la verga bien culero Verga me asusto mi compa la verga bien culero Vía libre Estoy bien Estoy bien No ha pasado nada Lleva las alturas Igual que yo Ahí van a llevar a la guirra otra vez guacho Creo Muy bien Muy bien Establezcamos una base de asalto Lo más seguro es ir en línea recta Bajar de un salto al lecho del río E inmovilizarles Después atacáis por el flanco Muy bien Muy bien Muy bien mi amigo Ok Vamos a tomar a los de estos Otro Eso fue un cabezazo Eso fue un cabezazo Pero bueno Ah ok Si se murió siempre Ok wey eso fue otro cabezazo pues ¿Quién me dispara we? ¿Era ese vato? Ok Ok All good All good All right Ok Eso es otro cabezazo ¿Y esta basura cómo la cruzamos? ¿Y el otro lado? ¿Cómo se cruza esta madre? Ya no me acuerdo ¿Qué se hace aquí plebes? Yo ya no me acuerdo ¿Qué se hace aquí plebes? Ya no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo ¡Estoy enojada! ¿Traes a la verga? ¿Pero es que nada más tú traes o qué? Estamos tranquilos, tranquilos, ok Ok, alright, munición Y tenemos que llegar por acá ahora, por acá, por arriba Ahí hay pistolitas, creo que hay armas nuevas o más así, pero como que da igual, o sea ya... Me ha pasado tantas veces este juego que me lo voy a medio rushear ¡Esto tiene mala pinta, tío! Ok ¡Ah! No la ocupo, güey ¡La infantería enemiga! ¡Atacaremos a tus enemigos! ¡Se ve bien chilo! ¡No! ¡Les vale verga que les están disparando, pues! Guacha, guacha ¿Escucharon esos disparos, güey? ¡Vale! ¡¿Qué t vida tiene?! ¡Vale... ¡Vale... ¡Vale! ¡Vale... ¡Vale! ¡Vale... ¡Muerta la verga! ¡Ah! ¡Los quemaron los colores! ¡Los gritos que pegan a la verga nomás me da miedo a mí! ¡Ay, güey! ¡Ese va todo! ¡Ok! ¡Muerta, güey! ¡Ay, güey! ¡Pedro! ¡Ya! Aquí van a salir más... ¡Cállese los hijos! ¿Cuál don de diablo? ¡Ese broncero cabrón! ¡Ah! Ahí estaba Las balas atraviesan, plebes, por si lo sabían ¡Ah! ¡Ah! ¡Ande, verga! ¡Ah! ¡Güey! ¡What the fuck! ¡Tranquilo, amigo, bacha! ¿Por qué no te males tú, compañero? ¡Qué locochón, güey! Pero está bien, está bien, está bien, está bien, está bien ¡Está bien! ¡Ay, perra de la verga! ¡Perra madre! ¡Ande, verga! ¡Ah! ¡Güey, va a dar la vuelta! ¡Yo, tal deito para... ... para rato los que están de este lado, a la vez! ¡Oh! ¡Qué loco! Oye, what the fuck? Ok. ¿Está mirando compañera? Ok, nadie. Good, 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 good. Ok. Tal, tal, tal. Eje, la basucona. No mames, güey. No mames, güey. Ok, es que no me pasa nada. Estoy atrapado. O algo así. Eh, ok. Ok, ok, ok. A ver, ¿cómo subo? Subo por aquí. ¿Puedo dar la vuelta? Parece que sí. ¿Crees que haces, pequeño hijo de puta? Ah, ok. Bye. Ah, plebes. Todo bien, todo bien. Ahora nos toca ir hasta para acá. Vamos a terminar esta misión. Ya, ya casi rescatamos a este vato. De hecho, aquí ya lo rescatamos. Rescatamos a este vato y terminamos el capítulo. Ay, qué miedo. Ay, me cayó encima. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? Güey, lo maté dos veces ese vato. Ya estaba sobre el otro yo. Pues, ay, güey. Qué mamadón. Pero bueno, está bien. Está bien, está bien. Está bien, caray, güey. Me va a tumbar el casco ese vato, güey. Puta madre, güey. ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no? ¡Pum! ¡Ay! ¡Cállese a los hijos! ¡Ay! 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 Tranquilo, man. Tranquilo, güey. ¿Por qué los 16? ¡Tanques, güey! ¡Tanques, tanques, güey! ¡Ok! ¡Nah! ¿Lo recojo? Bueno, sí, güey. ¿Dónde está? Sí. Los tanques. No sé dónde está. ¡Vacha, vacha, vacha! Podríamos haberlo salvado ya, pues. ¿Desde cuándo? Pero la hacen de verga, güey. ¡Vamos a la mierda, güey! ¡Ah, güey! Ya estuvo. ¡Vamos a la mierda! ¡Vamos a la mierda! ¡Ahí está! ¡Más de salvir! ¡Ya estuvo! ¡Ya ves! ¡Ya estuvo! Así es de fácil esta misión, plebes. ¡Ah, güey! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Nos ha salvado! ¡Estamos agradecidos! ¡No hay problema! ¡Estamos en paz! Señor, nos envía a Breakwood. Debemos enseñarle algo. Pues enséñenmelo. ¡El vergón! ¡Gato madre! ¡Ja, ja! Verga, tranquilo, güey. No me la agarres tan así. Bachen. Esa es la madre que cargaba el científico en el primer capítulo. ¿Se acuerdan? Lo trae en la mano. Por supuesto que es falso. Les dije que sería una falsificación. Dios, no iban a llevar el arma hasta allí. Ya lo sabíamos. ¿Sí? ¿Sí lo sabíamos? ¡No se acercamos un repetidor en un viejo satélite francés! Conectamos con esta red militar georgiana. Descubrimos, entre otras cosas, el arma falsa. Después apareció esta gente. ¿Tienen sus informes de inteligencia? Así es. ¿No hay copias de seguridad? ¿Dónde? En la nube. Bueno, pues, plebillos, el Ciro se resquebraja. Yo hasta aquí lo voy a dejar. Nos vemos hasta el siguiente capítulo. Si no están suscritos, suscríbanse, denle like y hasta... La... En teoría. Bien, muchachos, podéis abrir fuego sobre esos objetivos de ahí abajo. Muy bien, Barlow. Haggard, a los minicañones si empiezo a disparar. ¿No vas a ayudarnos, Flynn? ¿Qué, yo? Ni hablar, tío, soy pacifista. ¿Qué? ¿Un pacifista? ¿Cómo es que eres un maldito pacifista? Pues sí, es malo para mi karma, tío. Con el karma no se juega. Yo solo piloto. Es un mollo de ese tipo. Max, déjalo ya. ¡Ay, qué joderse! Ese bizcochito espacial no vuela conmigo. Voy a dejarte en el maldito reino del karma. ¡Te quiero, tío! ¡Ah, güey! Amo yo a ese vato, güey. ¡Hasta la próxima! ¡Al rato, plebes! ¡Hasta la próxima! ¡Nó noch! Me д größte. ¡Ah, güey! ¡Hasta la próxima!